No cometas esta equivocación, si eres novato nuevo o estás ya avanzado en el juego Hoy te voy a explicar que ofertas si te convienen en tu cuenta Acabo de comprar esta oferta, si? Para aprovechar un tanto Algo que ha salido y mucha gente tiene el hype que es el 200% para llenar el super cofre Si, tenemos una oferta única que ha salido por segunda vez Y fíjate, tengo 200% pero realmente vale la pena algo que esté aquí Si hace falta algo de esto para tener un hangar competitivo Y que es lo que verdaderamente sale en este super cofre Entonces, que ofertas si valen la pena pinceladas en esta sección Este Scorpion vale la pena, no va a ser nerfiado Hace un daño descomunal y si sirve en ligas altas Si, yo prefiero esta oferta antes de comprar fichas para los super cofres Digamos que el Behemoth a la segura te va a funcionar con armas de larga distancia Y siempre salen armas de larga distancia Así que esta oferta vale mucho más la pena Ya está al MK2 Y ya te voy a mostrar por qué vale más la pena Todos los días sale una oferta parecida a esta Y es un set al MK2 Vale 8.49 Algunas veces vale 10.49 Es mucho más costosa que comprar fichas para el super cofre Pero a la larga te va a convenir más Y ya te voy a mostrar Fíjate, son 4 armas al MK2 Y un bot al MK2 Y por qué te digo que te va a convenir más Estoy en la página de fandom de War Robots Y busqué el arma que está en oferta Que es la Magnetar Si, la Magnetar tiene un costo total de 170 millones de plata Más o menos Subirla al MK2 Y te va a costar 500 de AUC Más o menos esto puede ir cambiando Porque puedes aprovechar algunas ofertas Y acá puedes aprovechar la publicidad Pero esto va a terminar con 30 días y 11 horas Son 4 armas y un bot Vamos a utilizar la lógica acá Vamos a multiplicar 170 más o menos por 4 Y te va a salir más o menos 680 millones de plata Subir 4 armas de esta categoría que es Tier 4 Y vamos a sumarle más o menos lo mismo Debería costar este bot Son 850 millones de plata Por eso te digo Estas ofertas donde sale un robot Y 4 armas que sí valgan la pena Al MK2 son las mejores ofertas de ese sistema Esto de abrir el super cofre Simplemente te va a funcionar Si tú estás en una liga Y no tienes absolutamente nada nuevo Ya tengo un hangar competitivo Que me puede funcionar Pero realmente ¿Qué me puedo ganar Que valga la pena? ¿Sí? ¿A qué mejor cofre sería estos? Con las armas Digamos que algunas son buenas Y las naves espaciales Pero realmente salen naves espaciales ¿Y qué clase de pilotos me van a salir? Yo voy a probar Para que tú mismo te des cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! No me salió absolutamente nada nada interesante a mi aquí lo único interesante sería tener esta orión que no la tengo y me gustaría tenerla pero no me salió nunca ninguna clase de componentes ninguna clase de componentes y me gasté casi que 3000 fichas no me salió nada, si? vamos con el cofre de 1000 que es el más importante este Insignator no sirve en campeón así que no te va a servir a futuro, si? ok, vamos a ver super cofre a ver, que me sale o sea que me sale algún Skyros me sale algo de esto, no, me sale casi siempre sale Harpy Fafnir Shell, es mi experiencia previa con estos cofres vamos a insistir en el cofre de 1000 porque en el cofre de 1000 hay algunas cosas interesantes como los módulos una Decay una Decay está buena, si? fíjate, me han salido tres armas interesantes espero no puedo hacer match con ninguna, si? tengo una Decay tengo una Sónica no puedo hacer match pero vamos a abrir el otro super cofre para que tú te des cuenta yo antes de gastarme esos 4 dólares 3 dólares en las ofertas me fuese preferido comprar el bendito Blitz con la magneta si? opinión personal me salió este Titan que yo lo tengo y ya no es digamos que la mejor opción vamos a abrir una vez más el super cofre ok fíjate me salió esta Finder vuelvo y te insisto la mejor opción es comprar esos combos en el caos inclusive ese combo mira me salió un Seraph que ya fue ahorita enerfeado otra vez yo lo tengo y medio funciona si? medio está funcional ahí digamos que de todos los super cofres que abrí el único interesante que me salió fue ese Seraph ahora voy a abrir lo que queda de esta de este cofre a ver que me sale que yo te diga joder mi hangar va a sufrir un cambio drástico si? entonces todo esto simplemente digamos que es una oferta atractiva si necesitas llenar una cuenta que esté vacía si ya tienes una cuenta medio competitiva así que te puedas defender realmente esta oferta no vale la pena vuelvo e insisto estas ofertas estas ofertas son las que si valen la pena lo demás no bueno gente espero que esto más o menos te sirva como guía para que no gastes mal tu inversión en el juego si? acá en Venezuela 5 o 6 dólares cuesta una hamburguesa por ejemplo y bueno quizás no te comas una hamburguesa un fin de semana sino se lo metas al juego que te da horas y horas de diversión se les quiere nos vemos en un próximo episodio bye bye